Cuando un ciudadano firma ante notario público sus promesas de campaña y no las cumple, ese es otro tema. Eso ya es muy delicado. ¿Y en el caso, por ejemplo? Eso es deshonra, más allá de que tenga efectos legales. Si yo voy como candidato, firmo ante un notario público mis compromisos de campaña y los falseo, la gente te va a castigar.